Hola a todos, bueno pues les voy a contar la historia de mi vida y bueno, participando en este gran evento y bueno pues, sé que todos tenemos una gran historia de nuestras vidas y yo les quiero compartir la mía Bueno, yo nací en un pueblo muy lejano, muy lejano de la ciudad de Lima del país, pero pues bueno, tuve unos padres maravillosos mi padre era agricultor y mi madre pues se dedicaba al negocio y bueno pues, yo crecí en ese lugar muy, muy contenta era un lugar tan precioso lleno de árboles de árboles frutales de campos verdes donde yo jugaba con los con los animalitos con las aves jugaba con los árboles me trepaba me subía hasta la cima de un árbol no podía yo ver una fruta que se quedara en un árbol frutal tenía que trepar y trepar y trepar hasta que tenía que llegar a coger esa fruta y pues eso era mi infancia mi niñez donde yo jugaba pues posiblemente había juguetes en el mercado que vendían en la calle pero mayormente yo creaba mis juguetes teníamos harto barro barro arcilla y hacía mis ollitas mis ollas hacía mis muñecas hacía mis animalitos todo hacía de barro de barro de barro ¿no? de barro y bueno pues así va pasando la vida ya iba yo creciendo ¿no? ya uno va pues ya llega a la etapa de que tú vas al kinder o en ese tiempo se llamaba jardín de niños entonces tú llegas a ese lugar y bueno pues a esa edad ya como vamos a decir ya tú despiertas seis añitos cinco años más o menos entonces en el kinder pues conocí a muchos grandes amiguitos de esa época muy bonito la pasábamos jugando haciendo nuestros nuestros trabajitos y todo ¿no? pero siempre al regresar a la casa mi vida era jugar jugar con mis perritos jugar con bueno mis gatitos que tenía y aparte de eso mis juguetes que yo tenía que crear de de la de la arcilla de la tierra ¿no? entonces se creaba se creaba y ahí jugaba pues en ese tiempo pues yo tenía una hermandita mayor que yo por dos años mayor y con ella jugábamos jugábamos a veces nos dábamos al brinco también ¿no? pero ahí siempre las dos la pasábamos muy bien y siempre que pues yo quería que ella también subiera a los árboles pero ella era un poco miedosa ella me decía no puedo no puedo y yo le decía sube 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 ¿no? entonces ella lograba subir pero solamente hasta mitad del árbol pero yo ya estaba arriba ¿no? y lo que recuerdo es que cuando yo estaba arriba siempre pues yo comía las mejores frutas porque me encantaba las mejores frutas y ahí a ella le echaba lo poquito ¿no? lo que pues yo yo más que nada lo hacía para que ella también aprenda a subir y aprenda a coger y todo esto ¿no? pero pues ella solamente llegaba a mitad y bueno así seguía transcurriendo nuestra vida era pues en ese tiempo yo era una niña muy juguetona muy amiguera muy amiguera tenía muchas amigas de las cuales de las cuales siempre los llevaba a mi casa porque ella tenía árboles frutales tenía verduras así todo que mi padre pues sembraba ¿no? y yo les regalaba yo les regalaba a ellas a mis amiguitas ¿no? y si claro que a veces mi papá me resondraba ¿no? porque me lograba en los me lograba en el campo pero yo si les regalaba yo me sentía contenta feliz el tener que regalarles ¿no? ver que ellos lleven sus sus frutas lleven sus verduras a sus casitas y bueno y así seguíamos ¿no? la primaria me gustaba ser una chica muy deportista yo jugaba mucho jugaba en me gustaba en voleibol jugaba y aparte me gustaba la natación entonces pues como a veces uno en ese lugar no tiene acceso a piscinas y nada de eso ¿no? porque en ese tiempo pues a las justas creo que había una piscina pero en un colegio y era difícil de entrar entonces pero existían los ríos entonces ahí había río grandazo un río inmenso que estaba por mi ciudad y yo ahí me bañaba ¿no? me lanzaba me lanzaba desde arriba hasta abajo claro a veces cuando uno es niña o es joven no ve los peligros ¿no? pero no me importaban los peligros yo saltaba ¿no? y la pasaba muy bien así va pasando mi vida mis tiempos alegres felices hasta que sí hubo un año en el año de 1970 donde pues por primera vez experimento algo muy triste ¿no? algo muy triste donde pues se da el terremoto se da el terremoto y yo a esa edad tenía nueve años tenía nueve años y yo me iba a ir de paseo con unos algunos en mi colegio se iba a ir de escuela se iban a ir de paseo pero pues teníamos que ir a hacer las compras era un domingo y yo para esto pues decidí salir ya casi para ir a comprar y cuando estoy saliendo casi de la puerta de mi casa empieza a temblar la tierra temblar ¿no? y yo me acuerdo que veo que se cae la casa donde vivía mi tío yo lo veo que se cae y yo digo yo me pongo como niña me pongo a llorar pero me pongo a llorar por la casa de mi tío y mi casa yo veía que se volvía así y así pero no se caía ¿no? no se caía sino solamente se remeció entonces en eso mi papá nos dice ¿no? vámonos vámonos de acá porque esto está peligroso y en eso que estábamos saliendo de la casa salíamos de la casa pues agarra y y veo que se abre la tierra se abre la tierra se abre la tierra entonces tuvimos que saltar porque si daba un paso nos hundíamos para adentro entonces se abrió la tierra tuvimos que saltar y bueno pues ya irnos a un lugar supuestamente seguro al parque de esa ciudad y llegamos al parque de la ciudad pero de eso a mi papá se le ocurre decir que ir a asegurar la casa ¿no? mejor dicho cerrarla porque salimos carreras pero antes de eso nos olvidábamos de mi última hermanita que todavía estaba chiquita de tres años entonces mi papá regresa regresa a ver a mi a traer a mi hermanita bueno entonces trae a mi hermana y nos deja con mi mamá allí en el parque pero como veíamos que se caían todas las casas se caían se caían y la gente gritaba ¿no? se sale el río se sale el río se sale la laguna porque en esa ciudad hay una laguna hay una laguna que posiblemente se podía salir entonces Agarra dice ¿no? pues hay que huir hay que huir ¿no? y eso me recuerda ahora lo que estamos viviendo en este tiempo ¿no? ya vamos a llegar a eso también entonces se puede decir mi mamá decide que nos vayamos a otro pueblo a otro pueblo cercano a una ciudad llamada Yuday y yo les estoy hablando de la ciudad de Caras y entonces agarra y pero para eso ya vimos que una camioneta ya estaba llena y nosotros teníamos que subir a la otra camioneta pero en eso vemos que viene la lava inmensa 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 viene con un montón de agua con tierra con barro con piedras con todo y bueno pues el carro el primer carro la primera camioneta arranca ¿no? y justo que cuando íbamos a arrancar ya el chofer desde que íbamos a ir nosotros ya no arrancó se trabó ahí entonces se trabó y y bueno no tuvimos que salir correr a otro sitio y nos unimos a otro lugar y ahí estuvimos esperando que pasen o que los temblores eran cada rato cada rato los temblores hasta que pues tuvimos que esperar la noche pero para esto ya mi papá nos estaba buscando desesperadamente porque pues como era pueblo chico le habían dicho que nosotros nos habíamos olvidado una camioneta pero no le pero claro no nos vieron posiblemente bajar entonces mi papá estaba tan desesperado tan desesperado de que pues no nos encontraba entonces esa es una historia muy triste de la cual lo pasé en ese año de 1970 falleció un tío muy amado mío porque este tío también quizás yo no les estaría contando esta historia porque este tío me iba a yo siempre le seguía siempre le seguía porque a mí me encanta viajar me encanta viajar entonces yo siempre le seguía a este tío pero resulta que este tío el día sábado antes de que suceda el terremoto me frotó con una hierba una hierba que pica todo el cuerpo pica todo el cuerpo pica pica entonces me mi mamá me encuentra llorando y me dice ¿por qué lloras? y le digo no no porque mi tío me ha echado esa hierba y me pica y me pica todo mi cuerpo y ahora entiendo quizás era obra de bueno del creador que eso suceda porque esa ciudad donde yo iba a ir esto ha desaparecido ¿no? en la ciudad en Perú la ciudad de Yungay ha desaparecido si yo me hubiera ido con mi tío también me hubiera desaparecido se dan cuenta lo que es lo que es la vida ¿no? lo que es entonces pero ya pues ahí vimos el dolor los llantos ahí recién yo entendía lo que es ver llorar a alguien saber que ya no lo va a saber ¿no? porque veía a mi mamá que lloraba por su hermano porque decían que ya había desaparecido Yungay y bueno pues yo veía y yo decía mi tío mi tío y yo lloraba porque me decían que ya no lo voy a ver a mi tío y así pues pasaba la vida seguía pasando la vida vivimos un momento difícil estábamos incomunicados no había comida no pues claro como sembrábamos teníamos lo que teníamos que comer del lugar ¿no? teníamos que comer lo que había ahí la comida del lugar porque ya no ya no había que nos lleguen de otra ciudad porque se habían roto los puentes se habían desbordado los ríos todo era pues ¿no? entonces pero sí salimos adelante ¿no? salimos adelante yo muy pegada a mi madre muy a ella porque ella siempre con su negocio y yo a su lado de pegada ¿no? ahí que me que siempre con ella ahí en el negocio yendo para acá vendiendo para acá yéndonos a diferentes ciudades mi mamá siempre llevaba negocio para todo sitio entonces me iba yo con ella me gustaba me gustaba creo que a raíz de eso pues me gusta viajar ¿no? me encanta viajar y siempre siempre no sé como que en mí extraño eso de los viajes las salidas y todo esto ¿no? pues ya después uno va creciendo yo entré ya a la secundaria nuevos amigos nuevas amigas y pues de ahí ya cuando estábamos en la secundaria otro cambio otro cambio que da a mi vida ¿no? otro cambio que da a mi vida cuando ya llego a tener 17 años mi padre enfermó mi padre enfermó de cáncer ¿no? entonces le dio cáncer y fallece fallece mi padre y qué les digo ¿no? entonces pues cambia cambia la vida para mí cambió mi vida ahí empieza a cambiar ¿por qué? porque ya no ya no es igual ya no es igual la vida ya no ya no está tu papá que tú le dices papá yo quiero esto toma el otro ya tienes despiertas y te das cuenta que que tienes a una madre conmigo conmigo hermanitos menores pero antes de esto ya mi papá cuando enfermó cuando él enfermó pues bueno porque tengo aire porque si pongo el abanico pues va a sonar mucho ¿no? entonces mi papá me dice que vea por mis dos hermanos menores bueno yo ahí no entendía yo todavía pues no ya sabía que mi papá fallece cambia la vida cambia la vida de mi madre cambia todo cambia todo ya ya uno empieza ya como dice adquirir más responsabilidades en la vida entonces pero pues como dice no no darte por vencido entonces ya yo tenía que ver que tenía que estudiar yo no tenía a un papá que decirle que yo quiero estudiar esta carrera o que yo quiero hacer esto ¿no? pero pero bueno pues entonces como dice decidí salir adelante como se pueda ¿no? como se pueda pues entonces empecé a trabajar entonces empecé y trabajaba y estudiaba trabajaba y estudiaba entonces era una parte de mi vida ¿no? y sí lo logré lo logré llegué a ser profesional llegué a terminar mi carrera de licenciatura ¿no? entonces me sentí tan feliz tan contenta porque era un logro que que pues se había hecho ¿no? a través de tanto esfuerzo como les dije tener que estudiar y trabajar estudiar y trabajar pero sí al final cuando tuve el título de licenciada en educación primaria fue una alegría para mí haber logrado ese tránsito ¿no? y y bueno pues de ahí decidí trabajar pues ya compuso para trabajar y logré lograr y bueno de ahí cambió mi vida también ya empiezan las responsabilidades ¿en qué sentido? en que pues yo no tenía que ayudar a mi madre que estaba viuda y también ayudar a mis hermanos menores para que también saliera adelante ¿verdad? pero antes de esto pues antes de que pase todo esto también ocurrió algo donde pues entró la reforma agraria en Perú y empezaron a expropiar las tierras y ahí pues nos expropiaron nuestro campo tan bonito nos expropiaron todo o sea que solamente nos dejaron con un pedazo de 20 metros por 10 creo pero todo nuestro campo de árboles de pacalles de mispero de naranja de duraznos y de todo todo se se malogró porque ya al expropiarlo de hacerlo ciudad ya quedó una un pueblo ¿no? un pueblo triste triste y a mí me daba mucha pena porque yo extrañaba extrañaba subirme a mis árboles extrañaba comer mis frutas me extrañaba tantas cosas pero bueno son leyes que se tenían que obedecer ¿no? y cambió y cambió cambió esa parte de mi vida también y bueno pues ya de ahí ya empecé a trabajar tenía mis alumnos niñitos que yo los enseñaba con tanto cariño con tanto honor y así seguía mi vida mi vida transitaba y bueno pues como claro quizás quieren saber una partecita ¿no? bueno voy a contar una partecita bueno pues yo seguía soltera porque realmente no sé pero o quizás era de repente muy exigente o no pero yo creo que no era muy exigente simplemente me gustaba la fidelidad de las personas ¿no? y que claro que es difícil encontrarlo pero no imposible entonces yo siempre decía que en algún momento tenía que encontrar a alguien ¿no? que pues pueda compartir conmigo mis emociones mis alegrías estar a mi lado mi compañero y todo eso ¿no? entonces pues ahí es donde conozco a mi esposo él es de México y bueno decido viajar a México decido viajar a México a conocerlo a él y bueno de ahí a nos casamos pues ahora ya mi vida es otra vida diferente con mi bonita con mi compañero pero también a esto quiero agregar algo ¿no? como un deseo cumplido vamos a decir cuando yo era niña muy niña vivíamos cerca de un aeropuerto de un aeropuerto ya saben entonces siempre pues yo veía que los aviones salían ¿no? salían a diferentes inclusive al extranjero salían y yo decía ay como la gente se pone chiquita para subir a ese avión ay como se ponen chiquitas y yo decía algún día yo también me voy a poner chiquita para subir arriba de la mente de mi pero y pues como yo estaba en el campo la gente se burlaba de mí me decían canta mándale saludos porque si te van a escuchar y ellos decía hola adiós 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 pero que me iban a escuchar si estaba tan alto entonces pero bueno pues esas eran las las historias ¿no? entonces y pues realmente sí ahora ya digo que se me ha cumplido porque pues ahora yo viajo ¿no? porque ya viajo a Perú viajo a he viajado a diferentes lugares queriendo conocer y bueno pues eso es algo de mi vida a grandes rastros que les quería contar y bueno pues hay unas preguntas que tenemos que responder y bueno yo se las voy a responder ¿no? que la pregunta dice ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? bueno para mí lo que me gusta es viajar uno dos me gusta cantar es lo que me encanta siempre desde muy desde muy niña yo quería ser una gran cantora pero por cosas de la vida pues mi padre no no quería que yo sea o sea que mejor dicho que me que saliera más de mi ciudad ¿no? o sea solamente yo sí gané un concurso gané un concurso de canto pero a nivel local de mi ciudad pero ya para salir lejos de mi ciudad mi papá no quería entonces creo que con eso me quedé y por eso siempre digo ¿no? que si los si los hijos quieren apoyémoslo ¿no? pero claro que en ese tiempo pues era diferente ¿no? ahora quizás hay más tecnología más todo y se puede apoyar a la gente ¿verdad? la segunda pregunta es ¿a qué le temes? a estas alturas de mi vida yo ya no le temo a nada a nada porque realmente pues ya uno ha adquirido tantas experiencias tantos tantos golpes de la vida pues que ya ya no ya no ya no ya no hay que temerle a nada y ahorita estamos viviendo un momento difícil ya ustedes saben estamos viviendo ahorita un momento difícil que casi cuando sucedió me hizo recordar al año de 1970 con el terremoto estábamos casi igual teníamos que estar en casa no podíamos salir no había negocio no había nada teníamos que protegernos ¿no? tenemos que irnos en qué momento podría volver el terremoto o se podría volver a caer una casa o tantas cosas ¿no? entonces yo la verdad no temo a nada y no debemos temer a nada porque inclusive la muerte es algo tan maravilloso que se pasa a otra a otra dimensión entonces pues no hay que temerle a nada simplemente hay que vivir nuestro día hay que vivir hoy día hay que vivir hoy día como si fuera el último día de nuestra vida disfrutar todo lo que tenemos lo que podemos es no temer a nada ¿qué te gustaría cambiar? de mí nada porque yo me siento bien me siento organizada me siento contenta me gusta como soy no sé no podría cambiar del mundo quizás muchas cosas pero no está a mi alcance quizás podría cambiar de mi de mi entorno porque en el mundo entero pues es un poco complicado quizás podríamos cambiar de nuestro entorno local empezar por nuestro entorno por nuestra casa ¿no? más compañerismo más amor más ayuda al prójimo eso más ayudar a los ancianos ayudar a los niños abandonados tantas cosas que hacen falta cambiar serían innumerables las cosas que a mí me gustaría cambiar es decir ¿no? pero pues no es imposible quizás podríamos empezar poco a poco ¿qué llevas en el bolsillo? pues mayormente en el bolsillo se lleva la llave pues pero pero por ahora pues no llevo nada porque no tengo bolsillo y bueno pues esto es para ustedes con mucho cariño y bueno espero que les agrade queridos los que lo van a ver muchísimas gracias soy Violeta Elizabeth Capete y Florentino conductora del canal de la Reina del Universo esto es el canal de la Reina del Universo Sétima Temporada